bueno muchachos estamos aquí siempre en camino hacia el oriente de el salvador en este momento hoy hacia san francisco gotera gracias a dios ha sido un viaje bastante bonito de verdad que agradecido con dios nuevamente muchachos y encantado de ver tanto verde a mí me encanta mucho ver el paisaje verde y sobre todo conducir al amanecer siempre me acuerdo de mi abuelo armando pastrán que paz descanse que cuando estaba yo chavalo yo lo acompañaba y cuando viajamos cinco en la mañana me decía verdad que esto anime si habrá que ya cachimbo a viajar a esta hora con tranquilidad mirar el amanecer y todo así que siempre me acuerdo de él cuando viaja así ya sea en avión o en bus o en vehículo en todo caso muchachos seguimos aquí en este viaje continuamos y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno muchachos, hemos hecho un alto en el puente del río Torola, o Torolá, o Torola, no sé cómo se me dice, creo que es Torola, rumbo hacia Perquín. Yo estuve por acá el fin de semana pasado y fue uno de los lugares que había grabado, pero no había logrado volar el drone. En esta ocasión estamos volando el drone. ¿Qué les pareció esa toma? Y miren muchachos, no es por presumir, no es por nada, pero esto es de los primeros vuelos que yo estoy haciendo en el drone que me han prestado. Así que ahí vamos poco a poco mejorando, perfeccionando, porque no es fácil. Tengo que estar pendiente muchas veces en esta zona. Tengo que estar pendiente del viento, eso es un factor, y el otro tiene que ver las aves. O sea, los pájaros a veces interfieren y todo, y entonces tengo que estar siempre ojo al Cristo. Y no estoy volando el drone muy alto ni muy lejos, lo estoy volando un lugar cercano por cualquier cosa. En todo caso, miren este hermoso paisaje que ustedes pueden ver, aparte de las tomas del drone, ustedes pueden ver esto desde aquí, desde una terraza que hay aquí a la orilla de la carretera que va de San Francisco Gotera hacia Perquín. Realmente es un paisaje hermosísimo contemplar las aguas de este río, estar aquí sobre el puente, ¿verdad? Me hubiera gustado, digamos, con un poco más de práctica, haber sobrevolado el drone, así como por encima del agua, e ir bordeando. Pero, como les digo, estoy apenas practicando y no quiero luego entregar malas cuentas. También el hecho de que hay aves que están volando, entonces ahí sería una catástrofe, Dios no quiera, si llega el drone a estrellarse con una de las aves. Pero bueno, este es un paisaje hermosísimo del departamento de Morazán. Estamos en el río Tortola o Tortola y verdaderamente estamos a pocos kilómetros de la frontera con Honduras. Y continuamos descubriendo las bellezas de este hermoso departamento de Morazán en el oriente de El Salvador. Si a ustedes les está gustando este contenido, chicos, les agradecería mucho, me colabore con el like, comentario, suscripción y que dejen correr los anuncios. Eso es muy, muy importante para que este canal siga creciendo y vamos allá, retirarnos rumbo hacia Perquín. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.